Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú Para GTA V Online Ha seguido hace no mucho y bueno me he estado esperando Un poquita que se actualice en lo que siempre Suelo hacer porque en las primeras Versiones suelen traer un montonazo De bugs vale y bueno ya está La versión 1.4 Y hace nada estaba en la 1.3 Yo es más lo he probado El gran tiempo que he estado usando este menú Lo he probado en la versión 1.3 y hace exactamente Unas horitas a celebrar 1.4 Arreglando un montón de bugs Y bueno deciros que este mod menú Funciona en decks para PS3 piratas Si aún no tenéis una PS3 pirata Os dejaré abajo el link en la descripción Pues acaso os interesa una Vale que están bastante bien Y muchos de vosotros ya tenéis Alguna de esas por mi página web Vale y bueno Para empezar Este mod menú tiene todavía Muchísimos bugs hay muchas cosas que Todavía no me gustan y demás Pero es un mod menú gratis y que yo le veo Que tiene futuro vale Que si en un par de versiones Arreglan todos los bugs que tiene Pues se va a quedar un mod menú Muy muy chulo vale Bueno como se abre R1 cruceta izquierda Es decir ya lo he estado probando Y hay varias cosas que me han Congelado la play O bien Te pasa cosas rarísimas en el GTA Y es imposible jugar Por ejemplo He utilizado aquí una opción Que se llama Que se llama Magic Carpet Mode No se que es Cojones es eso Pero se te vuelve loco el personaje Y se te queda La vista bubeada Vale O sea es Que cojones es eso Así que no les recomiendo Que lo activéis vale Eh bueno Os enseñan un poquito las opciones Que se le pueden poner A los jugadores vale Player Information Como veis Eh Bajamos Y ya no te muestra la información O sea te pone 0-0 Son bugs Y todavía esto lo siguen Arreglando vale Te muestra el dinero que tiene En la mano Eh Si está vivo El tipo de coche El host y demás Vale O sea Nada Tampoco a mi me importa mucho Esta información Sinceramente Y bueno Que le podemos hacer Pues lo típico Teleport to me No es el típico Teleport to me Que tenemos en los monmenus de pago Que da igual Que esté subido en un coche O que no En este Pues es el típico Teleport to me Que tiene que estar subido en un coche Y funciona bastante mal Y demás O sea Es algo que bueno Que supongo que Al cabo del tiempo Pues irán arreglando Y es que esta opción Solo la tiene el monmenus de pago Como ya os digo Bueno pues el tema de Explotarle Congelar al jugador Pim pam Eh Congelar a la playa Y esta la versión 2.0 De este menú Y bueno En matarle en modo pasivo Que también han arreglado En esta nueva versión Vale Que esto es algo que pues Fallaba Eh Bastante guay Luego el tema del teletransporte Vale Pues teletransportar to me Que no funciona O sea Bueno Tiene que estar dentro de un coche Pero eso va muy mal Bueno Teletransportar a los jugadores Eso si que funciona bien El tema de las armas Darte armas Eh Como veis Le podemos poner que a un jugador Pues lance dinerito Como veis Bolsitas de De 40.000 Incluso Pues algunas coges Hasta de 80.000 ¿No? Algunas bolsas Así que Si que guay ¿No? Y bueno pues Ahora mismo A ver Voy a darle ahí un poquillo más Y bueno lo voy a quitar ya Y como veis Pues te da bastante dinerito ¿No? Luego el tema también De darte dinero ¿No? Como veis ahí Pues sube los millones Eh bueno Seguramente esté ahí Eh Mi cara ¿No? Entonces no lo veréis Pero sube los millones Increíbles Eh Luego darte ahí Eh Lo que son todas las armas Bueno darle todas las armas Al jugador Darle munición Y demás ¿Vale? Luego también El tema de animaciones Y cosas así Al jugador Exponerle vehículos Y te los da mejorados Incluso Y eso está bastante guay ¿No? Porque imaginaos que Tienes a un amigo En el monte Chile Y os pide un coche Pues simplemente Se lo sacáis Y ya está Eh Le podemos poner Guzmada al vehículo Ponerlo de la alarma Aunque No funciona O sea Tampoco he visto En ningún momento Que funcione esto De la alarma Eh Borrar el coche Todo el rato Es decir Tú lo activas esto Y cada vez que el jugador Se quiera subir a un coche Se le va a borrar Y Va a acabar Muy harto Romper el motor Eh Borrarle el coche Y demás ¿Vale? Luego enviarle mensajes Y esas cosas Y echarle de la sesión Y demás Lo típico ¿No? O sea Tampoco hay aquí nada Novedoso Eh Darle a Bueno El tema de las opciones A todos los jugadores Bueno pues Ver el host Como veis ahí el host Estoy en una sesión Eh Privada Entonces me sale ¿No? Mi Mi idea Eh ¿Qué más? Eh Explotar a todos los jugadores Explotar O sea Congelar toda la sesión Eh Esto que me hace bastante gracia Es set on fire O sea Le sale como una llamada A todos los jugadores Y bueno pues Se mueren ¿No? Eh Eh Y bueno pues Nada así más interesante Bueno Quitar las armas Y demás Eh El tema de las opciones Que le puedes poner A tu jugador ¿No? Eh Good mode Y demás Ser invisible Como veis me voy a bajar Voy a activar el invisible Como veis pues Soy invisible Luego el tema de los puños explosivos Lo he probado Y funciona El tema de correr rápido También funciona El good mode Slow motion El low motion No lo activéis Porque aún funciona mal Y si le dais Eh Se va a quedar como La que es la cámara lenta Pero si lo quitáis No se va a quitar la cámara lenta Eh Munición infinita Eh Todas las armas Superman Lo del Mario Carpet mode Es la primera vez que veo esto Pero es que Ya os digo Se volve a como la vista Muchísimo Y vuestro personaje Se vuelve loco Eh Luego el tema del teleport Pues Diferentes teletransportes Como veis Pues me acabo de caer ¿No? Ahí Guay Eh El tema del teleport Glitches Y esas cosas Pues no se Molan bastante Incluso tienen un maploader Para ir a Nordjanton Vamos a hablar a Nordjanton A ver si esto funciona Como veis estamos en Nordjanton Hace un montón que no vengo aquí Y bueno pues esto funciona bastante guay ¿No? El Nordjanton Eh ¿Qué más? Eh Exponer vehículos Como veis aquí Pues podemos poner Que los vehículos que exponemos Tengan good mode Y que tengan las máximas mejoras Aparte de la suspensión Que recomiendo que no toquéis Porque la podéis liar bastante Bueno pues nos sacamos otro T20 Y bueno Eh Bueno aparte un montonazo de coches Para sacar Y demás Bastante chulo Eh Vehículo de opción Pues el tema de tener Gumo de vehículo El coche puede ser invisible Como veis Eh Repararlo El tema de los blinks Para que tenga más velocidad Y demás Con el R3 Como veis Pues le doy al R3 Y tiene una velocidad Increíble ¿No? Luego pues Para que vaya para atrás Pues para atrás Si le damos a un botoncito Está bastante guay Sobre todo para las carreras Que tengas esto Que tengas esto Con un botón En el mando Y simplemente le das Y ya está El tema de los neones Eh Lo podemos poner aquí De colores Como veis Pues mola Muchísimo Eh Y luego pues El modo flash Y demás ¿Vale? Eh Luego Esto es para conducir Por el aire Para conducir Eh Bueno como veis Está bastante chulo ¿No? Conducir por el aire Conducir por encima Del agua Y conducir Underwater Bastante guay ¿No? Eh El tema de las armas De los vehículos Como veis ahí Pues podemos lanzar RPGs Y eso Eh Vamos a lanzar ahí Unos RPGs Para que veáis Esto no No suele funcionar En los monmenus Como veis ahí Pues a veces Se pilla un poquillo Recomiendo que no le deis Mucha caña Y bueno pues te lanzas RPGs Desde el coche Ya está No tiene No tiene más Luego pues aquí hay Un montonazo de cosas El interior light No funciona Esto lo que Como funciona es Como sabéis Los focos de los coches Pues lo que hace es Que como que los focos Se invierten hacia adentro Y Los focos están hacia adentro ¿Vale? Se queda eso muy bugueado Luego aquí hay bastantes cosillas Que están bastante guay Eh Lo del tema de las BMX Para que salten más Y Cosas así Luego el tema de abrir las puertas Y Y Y bastante bien ¿No? Está Está bastante bien Sobre todo para ser gratis Que más se puede pedir Luego pues aquí Pues para que el coche Te vaya más lento Y demás ¿No? O sea Bastantes cosas que están metiendo Y la verdad es que me gusta bastante Luego también tiene un apartado De recovery Para chetarte la cuenta Y demás El tema de las armas Pues munición infinita El Eh Que la arma tire láser A ver si funciona Porque la gran mayoría De monmenus gratis No funciona Voy a probarla A ver Si funciona Como veis No funciona Munición explosiva Como veis Funciona bastante guay Disparar coches Funcionará Si, 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 si Madre, madre, madre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh Y luego pues Bastante guay ¿No? El tema de animaciones Cambiarte de personaje Me voy a cambiar por ejemplo A un alien A ver como cambia de personaje Supongo que Tardará un poquillo ¿No? Ah, bastante Bastante rápido Eh Te cambia ahí al alien Y demás Luego el tema del tiempo Pues también podemos cambiar Lo que es Las horas ¿No? Podemos cambiar aquí Lo que son las orillas Eh Guay Eso está bastante chulo Eh Luego también podemos sacar Eh Podemos sacar Objetos ¿Vale? O sea que Muy chulo También tiene protección Contra los mods Y bueno With Meal Y estas cosas Aunque como ya sabéis Si queréis protección Pues os recomiendo Un buen menú de pago Porque estas cosas Pues Un buen menú gratis No las tiene ¿No? No está protegido Contra lo último Contra lo que Treficean Y demás Y bueno pues Contra eso Pues supongo que No estará protegido Básicamente En un vehículo De free protection Y tal Bastante guay Luego el mister anios Tiene un montonazo De cosas Como esto Eh Por cierto Me voy a teletransportar A otra zona del mapa Con coches Para que veáis Esto Porque mola 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 Mucho Mola Mucho Eh Me voy a una zona A ver A una zona Que esté Más o menos Eh Habitada ¿No? O sea Con coches Y demás A ver Donde Donde Me puedo Teletransportar Joder Hay un montonazo De sitios Para ir ¿No? O sea Muy chulo Eh Pero No hay ninguno Así A ver No No espero Que no me haya No dentro No por favor No Me ha llevado dentro Me ha llevado dentro A ver Eh No quiero dentro O sea Yo lo que quiero Es fuera Vale Y me sube aquí Arriba Vale Guay Gracias Gracias Por subirme aquí arriba A ver Eh En el aeropuerto Por ejemplo Voy a enseñar una cosilla Que está Muy chula En Mr. Anius Aquí Eh Como veis Explotan todos los coches Que están a la nuestro Y bueno Esto Y cosas que se pueden hacer aquí Que Que molan Muchísimo Eh Leafcarts Como veis ahí Te lanza Como un rayo Y todos los coches Que están al lado tuyo Incluso los de jugadores Salen volando Vale O sea Es increíble esto Luego también le puedes poner La fuerza Eh Matar a los que te atacan Supongo que sean por ejemplo Si te atacan los de Meriwade Y cosas así Así que bastante chulo Luego fuera del radar Eh Usar las armas Dentro del garaje Garaje de bypass Quitar el teléfono Todos los servicios gratis Que podemos poner arriba Yo que sé Modifica los tuneables Incluso esto que es de Rockstar Developer Que lo tengo activado Y no sé que hace exactamente O sea Lo está probando Y no sé que hace Bueno pues la verdad Es que está bastante guay Tendréis el link De descarga En la descripción Y lo iré actualizando Y si veo que cambia muchísimo El menú Que trae un montonazo De cosas nuevas Lo subiré otra vez Al canal ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas ¡Gracias!